¿Escuchas la repetición del vacilón? El show cómico más escuchado. Con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Memo. Dígame. No te escuchamos nada. Por atención, por atención. Yo estoy aquí, yo estoy aquí pegado al celular, yo te escucho muy lejos. Ayer también traté de meterme. A ver, vamos a hacer una cosa, a ver. ¡Soluciones! Ahí ya escuché un poquito, porque gritó Rucho y ahí ya lo escuché un poco más fuerte. Bueno, a ver, Cochumemo. ¿De niño no te dejaban salir a la calle? No. ¿De niño no tuviste amigos? Sí, tuve muchos amigos, pero muchos madrasos, muchos correazos, mucho todo. ¿Por qué? Porque yo me escapaba, pero me encontraban y va para atrás otra vez. Bueno. Pues, Cochumemo, pues no sé, no, 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 no sé. Ayúdalo. Yo cito que tu problema han sido los jefes que has tenido. Ese es tu problema. Mire, ha trabajado Cochumemo y su jefe no le, no le paga. Ya no lo encontró el sábado, no lo encuentra el domingo, hoy lunes se le está escondiendo. No, no, no. ¿Cómo no? Lo estás diciendo al aire. Sí, tú dices. Que no te están pagando. No, Víctor, el sábado a mí me pagó formalmente. ¿Cuánto te pagó? ¿Cuánto te pagó? Los dos días que me debía. ¿Cuánto te pagó? Seiscientos pesos. Ahí está, tenías exactamente para pagar tu compromiso con el público, porque tenías la palabra como la tuvo Becky. Tenías la palabra, sí, de que ya el martes te doy. No, espérate. Aquí negociamos con todos, menos con mentirosos. La mentira, aquí no se perdona. Es que yo me confié de que este señor me iba a prestar y yo sé que me ha prestado, por eso me confié, pero nunca pensé que tenía. Pero ya tenía los seiscientos en la mano, ya tenías los seiscientos pesos en la mano, que era para, para que ya tuvieras tu lugar, tu vestuario, tu comida, tú no sabes la comidonca que nos organiza el comité del Carrebal de Cardiel. No sabes la comidonca que vamos a ir. Porque me he pasado, me he pasado, me he pasado sin comer hasta tres, cuatro días. Por eso, todo es un conjunto, el viaje, la convivencia, la comparsa, la comida, la distracción, el carnaval, todo era un conjunto. Ya tenías los seiscientos, ¿por qué no cumpliste con el público tu palabra? Porque también tenía otro compromiso aparte del público, que el público también me interesa, pero también. ¿Qué compromiso era más importante? Estoy reconquistando a mi señora. Eso, eso, puede esperar, tomar, mucho memo. Hay más señoras. Para reconquistar a una mujer se necesita tener un billete, eso, por eso mismo. Por eso mismo. Tenía yo ese dinero que tenía yo planeado para, según para, este, la comparsa, yo le dije a este señor, me puede expresar, mira, esto lo voy a, ah, sí, sí, cómo no, porque él también le gusta y escucha mucho la radio, él también le escucha mucho. Ok, quiero entender, entonces, me tengo que ir al corte, pero quiero entender, tenías los seiscientos pesos para liquidar tu, tu vestuario para el carnaval de Cardel, y en ese momento pusiste en balanza entre la comparsa y la palabra que diste al aire con el público de que tú ibas a solventar el gasto contra, este, mandarle dinero a tu, a tu ex mujer, porque es tu ex mujer, ya terminaron, pero él quiere reconquistarla. No, 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 no. Quiere reconquistarla. No es. Estamos peleados, estamos peleados. Ah, están peleados, ok, vamos otra vez. Ok, corte. Oye, ya lo quieren separar, oye. Corte, corte. No, 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 y no ha venido a verme. ¿Por qué? Porque, por el día del carnaval, yo le he estado mandando un mensaje, este, el otro, ya le he estado solicitando, y aquí que ya, ya me dice, porque primero le dije, te voy a mandar dinero, y dice, no, no me mandes nada, no quiero nada. Ahí está, ¿para qué estás ahí de ofrecido? Hubieras mandado el dinero para la comparsa. Si te está diciendo la mujer, no me mandes nada, ¿por qué los hombres, por qué los hombres mandan, no entiendo. Algo quieres. Porque también me interesa ella. Por eso. También me interesa ella. Te voy a hacer una pregunta con Chumemo, y con eso me voy a ir al corte comercial. Ándale. ¿Qué te interesa más para este domingo? ¿Qué te interesa más, el carnaval y la comparsa de la fiera, o tu ex mujer? Paso. Las dos cosas, y no se pueden tener las dos cosas, hay veces, o sí se pueden tener hasta tres cosas, pero eso no depende de la capacidad monetaria de la persona. Paso, qué bárbaro, qué dijo tan fuerte. Él, él, él ya eligió, mis queridos amigos, dejemos que sea feliz con su pareja, dejemos que él sea feliz con esa mujer que no le pidió dinero, que él le dijo que no le enviara nada. Uy, qué celoso eres. Y se lo envió. Víctor, pero tu dinero te lo voy a pagar. No, no, yo no voy a ir, pero yo te lo voy a pagar porque el error fue mío, no es tuyo. No, pero no tienes que pagar nada porque aún no se manda a hacer nada, tú no tienes ningún compromiso. No, no, pero de todas maneras, lo vas a mandar a hacer, lo vas a mandar a hacer. No, 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 no lo voy a mandar a hacer, no lo voy a mandar a hacer. Ah, ahora ya te pusiste, estoy enojado. No, no soy enojado, es que me dice que me lo va a pagar, no, no, no se va a mandar a hacer, él no tiene compromisos, él no tiene deudas. Que vaya sin, sin cómica. Él no, 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 no hay ningún problema. Tú elegiste mujer, te quedas con esa mujer. Sí, perdóname. Ay, qué celoso eres. No, no, soy celoso, pero me cambió a mí por su, por, por su novia. Ah. Pero yo cumplí el carnaval y yo la dejé a ella y no la saqué. Ay, mira. Yo no dije nada. Sin embargo, nunca me imaginé que eso me iba a costar una separación. Por eso, pero, por eso, pero no te divertiste. Tres comidas diarias, tres comidas diarias. No, y las buenas te traía. Mira, hasta chorrillo me dio, pero. Pero. Voy al corte, voy al corte y regreso contigo, voy al corte. Tómate algo para, para, para eso. Voy al corte. Él prefirió mandarle los seiscientos pedos a su ex mujer que cumplir con su palabra. Señores, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que hacer. Así es eso. Prefirió el amor. Prefirió el amor, eh, que la comparsa. Vamos al corte, besamos. Estás escuchando la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Continuamos, amigos, son las once de la mañana con treinta y siete minutos, once de la mañana con treinta y siete minutos. Traes algún pendiente legal, jurídico o penal por resolver. No olvides que cuentas con el licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar o defensas penales. Para asesoría sin costo, llamen al teléfono veintidón noventa y nueve diecinueve cuarenta y tres diecisiete. Para saber las opciones que tienes para solucionarlo. ¿Estás atravesando por un problema de desintegración familiar? ¿Tienes problemas de pensión alimenticia o reconocimiento de paternidad? ¿Sabías que tienes derecho a la pensión compensatoria y que el divorcio es un derecho? Recibe la mejor asesoría con el licenciado Mateo Damián Figueroa veintidón noventa y nueve diecinueve cuarenta y tres diecisiete. Repito, veintidón noventa y nueve diecinueve cuarenta y tres diecisiete. La solución está con el licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar, divorcios, pensión alimenticia y defensas penales. Licenciado Mateo Damián Figueroa está con nosotros. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Me voy al corte pero no me lo va usted a creer. ¿Qué pasó? No, 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 es que de verdad. ¿Qué pasó? Dime, sorpréndeme, sorpréndeme. Rehenes González. Don. Don Rehenes González de Estados Unidos. Le va a pagar el vestuario a Cuchumelo. Ah. Cuídate nada más. Ahora, aclaro. Los de Estados Unidos lo hacen cuando quieren y cuando les nacen. Nadie les pidió. Nadie les pidió, Cuchumemo, no les pidió, nosotros no le pedimos, lo hacen cuando les nace y quieren. Ellos. Yo ya le dije, no le mandes nada porque eligió a una mujer que a nosotros. ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo? No me ha respondido Rehenes, no me ha respondido Rehenes. Dice, pobrecito Víctor, qué tal si son sus últimos días, ya lo veo muy mal. No, hombre, el Cuchumemo está más entero que nosotros. Más entero que nosotros. No sé, Rehenes, yo nunca te he contradecido, nunca te he contradecido porque yo respeto el poder y ellos tienen un poder de dieciocho veces más. Ellos tienen el poder dieciocho veces más. No, no, espérate, espántate. Tienen el poder veinte cuarenta más. ¿Ya subió? Sí, subió. ¿Ya te aparecen Thundercats? Sí. ¡Oh! ¡Thunder, Thunder, Thundercats! ¡Oh! Yo jamás contradigo a un este paisano en Estados Unidos. Sí. Tienes veinte puntos, no sé qué, de poder. Pero en esta ocasión, me dolió lo que me dijiste, Cuchumemo. ¿Qué? Tenías los seiscientos pesos y cumplir tu palabra con el público y preferiste. Una mujer. Mandárselo a una mujer que no te pidió el dinero. Como Willie Smith se puso a defender a su mujer y que dijo la mujer, yo no le pedí que me defendiera, él hizo eso porque lo quiso hacer. Así dice la mujer de Cuchumemo. Yo no le pedí dinero, él me lo mandó. ¿Para qué quiso? Entonces. En otro idioma, pero. En otro idioma, en otro tono. Que tiene que mandarle dinero Cuchumemo a su a su ex mujer si ella está diciendo no me mandes nada. Pero es que Cuchumemo quiere. Estás atorado que tienes. Por eso que tienes tú. Hay una canción que dice. ¿Cómo va esa canción, mis amigos? Que dice. Si hay una canción que dice así como tú hiciste. No, no sé. ¿Cómo va esa canción? No, quién sabe. Bueno, vamos al corte, regresamos. No sé si Renes González sea broma o no sea broma, pero. No, es muy serio, Lord, Lord, Renes González es muy serio. Es que me dice, hazle el traje a Cuchumemo. Yo se lo regalo, papá Vítor. Entonces le puse ahí, no, gastes tu dinero a lo tonto. Le dije, no gastes tu dinero a lo tonto en alguien que prefirió una mujer que a nosotros. Esto jamás se me va a olvidar. No, está bien, porque mira, si le cumplen, a él le cumplen, le dan su uniforme. ¿Cuál le cumple? Si su patrón le debe tres días, no, se le escondió el sábado, no aparece el domingo y hoy lunes se le escapó. Si le pagó. Patrón de Cuchumemo, si es tan amable, ya nos dijo Cuchumemo. No, si le pagó sus dos días. No, pero ahorita lo del sábado, domingo y lunes no le ha pagado. No, si le pagó, lo que no tuvo fue para prestarle, porque aparte que le pagó, le iba a prestar, pero ya no le pudo prestar porque el patrón se enfermó. O sea que tú escucho, Memo, faltó a su palabra por culpa de su patrón. Por culpa de su patrón. Ah, bueno, eso me hubieras dicho antes. No que estoy aquí regándole al aire. El culpable fue el patrón que se enfermó. Ah, bueno, oye, yo, ay, yo, y que, ay, que bárbaro estoy. Ah, bueno, entonces ahorita voy a hablar con él para ofrecerle una disculpa. Sí. Perdóname, Cuchumemo, pensé que tú me habías faltado a la palabra, pero no. Fue responsabilidad de tu patrón porque él quedó en prestarte. Sí, sí, sí. Y a última se rajó, ya no, ya no. No, no se rajó, se enfermó. Le pegó el el mono, le pegó. ¿Cuál mono, señor? No, 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 no. Dígase eso, el virus, se dice el virus. Imagínate nada más que te pegue el mono, ¿no? Tienes que andar mandando dinero a cada rato. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Buenos días, amigos, son las once de la mañana con cuarenta y ocho minutos, once con cuarenta y ocho. Ahorrar hasta un tanque de gasolina cada tres meses es posible con Full Synthetic Pro de Quaker Steak. Compruébalo, ve a tu refaccionaria más cercana y pídelo. Full Synthetic Pro de Quaker Steak. Cuenta con la última tecnología API SP que cuida el motor de tu vehículo y da mejor rendimiento. Y es que el aceite Full Synthetic Pro de Quaker Steak es aprobado bajo condiciones de manejo extremas, así que si quieres ahorrar a un tanque de gasolina cada tres meses, pues no lo pienses más y ve a tu refaccionaria más cercana por el Full Synthetic Pro de Quaker Steak. Y recuerda, Quaker Steak, tu copiloto, Quaker Steak, tu copiloto. Quaker Steak, tu copiloto. Donde manda capitán, nos amolamos los meseros. Ese es un sabio y conocido refrán en el mundo del restaurante, ¿verdad? En el mundo de la atención a los clientes, a los comensales, en el mundo gourmet, efectivamente. Donde manda capitán, nos amolamos los meseros. Pues aquí está, señoras y señores, dice, aquí lo tenemos. A ver. El mensaje. Mensaje oficial. Eh, te pido que le mandes a hacer el traje a Cucho Memo. Anda. Me reporto contigo más tarde. Punto. Atentamente, Rehenes González. Veinte veces más de poder, me dice aquí. Veinte veces más de poder. ¿A poco ya subió el dólar a veinte? Sí, hombre. En serio. A veinte cuarenta. Oye, pues voy a tener que cambiar mis dólares. Ahorita hay que aprovechar, ¿eh? No, yo voy a tener que cambiar. Veinte cuarenta. Veinte cuarenta. Hoy mismo cambio mis dólares. Sí, porque puede bajar. ¿Y cuántos tienes? Gracias, Jarocho. Pues tengo ahorita, ahorita tengo como. Todavía. Como doce dólares, doce. Ay, este yo ya no tengo. Bueno, ¿qué tiene, señor? Doce dólares o doce dólares. Yo ya no tengo, yo estuve guardándolos un rato y ya, soy ya el último ya. ¿Cuánto tenías guardado tú? Tenía, ¿cuánto? Tenía veinte, ¿no? No, no, no tenías más. No, no es cierto, tenía cien dólares, creo. Tenía cien. Sí, cómo no, cien dólares. Todo lo que ganamos a vez, ¿verdad? Pero yo me lo guardé. Bueno, lo que lo que te quedó. Sí, lo que me quedó. Ya no, ya no, ya no había en qué gastar, ya se había comprado de todo allá en Estados Unidos, de todo, ya se había comprado Rucho, y ya dijo, y oye, traigo estos cien dólares, y pues los trajo para acá, y aquí los quería enmarcar, le digo, ¿para qué los vas a enmarcar? Cámbialos, gástatelos. Es que los quiero de recuerdo, gástatelos, ¿para qué los quieres, hombre? El recuerdo queda en la mente, el recuerdo queda en la mente. Con la subida del huevo se acabaron. Entonces, ¿qué tiene que ver el huevo con el dólar? Porque está setenta y ocho pesos el cartón, Víctor. Por eso, ¿pero qué? ¿Sabías eso? No, no, no. Setenta y ocho pesos el cartón de huevo. No me digas. Veinticinco pesos el kilo de papa, Víctor. Veinticinco pesos el kilo de papa. Ya no puedes hacer torta española porque entonces sale carísimo. Oye, si es cierto, una torta, tengo años de no comer una torta española. Yo también me acordé ahorita, mira. Sí, fíjate qué rico, ¿verdad? Este, torta española. Eso voy a comer. Mañana vamos a desayunar torta española. Torta española. Ya sabes cómo se hace una torta. No, pero que la sepa hacer, doña Félix. Torta española mañana, doña Félix. Española. Torta mañana española, ¿eh? ¿Cómo es? Es papa. Con huevo. Con huevo. Y se le pone salsa. No, 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 no. Se le pone salsa de tomate arriba, pero de la de marca. No, no, no. Además es así, tú le pones la salsa que quieras. Sí, sí. Yo no la quiero de tomate, yo la quiero de verde. Ah, bueno, sí, tú le pones la salsa. Porque tengo que comer tomate. No, 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 tú le pones la salsa que quieras. Ah, bueno. Pero, pero la torta española es papa. Ajá, huevo. Y huevo. Eso, así es. Ahora sí, le pone un poquito de jamón. Ándale, le da un toque. Y le da un toquecito de champiñón. Uy, ya champiñonazo. Champiñón, o sea, perdóname. Ay, ya más mexicanaza. Le pones tantito chilito. Chilito verde, pero del delgado. Sí, pero picadito. Del delgado. A ver, vamos a decir a doña Félix porque se le va a la onda, doña Félix, no hace bien las cosas. Tiene que comprar, doña Félix, nos compra, por favor, una lata de champiñones. Lata de champiñones. Del champiñón, del bueno. Del bueno, del que está en oferta. Ese es el bueno para uno, el que está en oferta. Es que el champiñón bueno es el fresco, el que está en fresco. Ajá. No el que viene enlatado. Ok, bueno, pero ¿dónde compra el fresco? Acá en verduras, allá con doña. Pero lo tiene que cocinar y todo ese rollo. No, ese se parte en pedacitos. ¿Y se ponen agua para hervir? Yo creo que sí, ¿no? No, mucho rollo, compre la lata ya. Lata de champiñones. Champiñones. Compre usted, compre usted, por favor. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Este, torta española, pero la quiero. Con champiñón. Papa, huevo, champiñones, jamón, y con chile este, jalapeño. Jalapeño. Del del chilito verde, delgado. Delgado. Chile de árbol. ¿Qué es eso? Es la partida de chile. ¡Ah, no! Mira, el chile de árbol es el delgadito verde, ¿no? Ándale, exactamente. Y entonces hace usted la torta española, la tortilla española, la torta española tiene que ser, yo la voy a querer con tres huevos, doña Félix, con tres huevos. ¿Por qué tres huevos? No, 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 porque es la cantidad que me permite el doctor comer. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no te deja comer más? Eh, no, no sé, me dijo tres huevos. La, 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 lo ideal en un desayuno para una persona son tres huevos. Si fueran solo las claras, puedes comer quince claras si quieres, pero tres huevos en la mañana nada más es lo que me permite mi nutriólogo. Tengo un nutriólogo. ¿Un nutriólogo? No estás viendo mi cuerpo, ¿cómo ha cambiado? El nutriólogo está igual de gordo que tú. Sí, la dieta la llevamos los dos. El nutriólogo y yo. Pero bueno, me voy al corte comercial, le damos con más mis amigos. Cuchumemo. Cuchumemo. Dígame, joven. Sí, ya. ¿Qué usted, licenciado? Eh, eh, Renes González. Don Renes. Don Renes González, veinte pesos de poder más, eh, te va. Veinte y cuarenta. Te va a patrocinar tu vestuario para la comparsa de la fiera. Pa. Muchas gracias, Renes González, muchas gracias. Eh, ahí lo he, lo, creo que le di like para en Facebook, creo, pero no he podido comunicar bien con él. No, no, no. No le pidan prestado, no le pidan prestado, por favor, no empiecen. No le digas, no le digas, Renes González, dile, papi. Don Renes González. No, dile. Don, padrino, es su padrino, es su padrino. Padrino. Voy al corte, voy al, espérame, voy al, mira, voy al corte y regreso para que ya puedas agradecer y hacer todo lo demás. Sale. Pero nunca voy a olvidar, porque yo perdono, pero jamás olvido. Perdono, pero jamás olvido. ¿Qué vas a olvidar? ¿Qué no vas a olvidar? No, 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 no voy a olvidar jamás, porque yo perdono, pero jamás olvido el hecho que él haya tenido los seiscientos pesos en la mano y haya preferido enviárselo a esa mujer que ni se los pidió, que no quiere nada con él, que está harta, está harta de, 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 de cuchumemo ya. No. Sí, Rucho, déjenos esta historia. Vaya, por favor, voy al corte y regreso, mis amigos. Voy al corte y regreso. Y recuerda que la comparsa, ¿cuántos nos hacen falta de elementos para la comparsa? Cinco o ocho. No, ya me perdí. Cinco, cinco, cinco. ¿Eh? Cinco nos faltan. Cinco elementos nos hacen falta, mis amigos, para la comparsa de la fiera que se va a Cardel este domingo. Cinco elementos. Sí. Cinco elementos. Vamos al corte y regresamos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Coteros, amigos, son las doce del día, las doce en punto, las doce del día en punto. Y bueno, vamos a despedir a Cuchumemo, vamos a dejarle derecho de réplica. Tiene un minuto, Cuchumemo, para despedirse, un minuto, porque me voy al enlace en este momento. Así que adelante, Cuchumemo, te dejamos hablar, un minuto, corre tiempo. Muy buenos días, por la mañana, por la tarde, muy buenas tardes. Hombre, cómo le gusta perder tiempo, te das cuenta. Cómo le gusta perder, ya lleva ahorita quince segundos, y no, vamos a dejarlo a ver, que ocupe su minuto, llevan treinta y cinco semanas. Quiero agradecerle a mi padrino de vestuario, eh, Reino González, de Estados Unidos, también quiero agradecerle a, al de Estados Unidos, que no sabemos su nombre, pero que me apartó el boleto para ir a la albercada, y también, también quiero agradecerle también, porque no estoy olvidadizo a mi padrino de campaña del carnaval, que no le pude cumplir, ser el rey internacional, que agradecerle a todas esas personas amables, y que realmente se atiendan al corazón, y me ayudan, gracias por entender mi situación, y yo lo único que les pido es fuerza y salud para ustedes, y para todos los radioescuchas de la noventa y cuatro punto uno, FM, y a todas aquellas personas que también confiaron en mí, y especialmente espero que esté escuchando esta mujer que dijo que iba a escucharme, y pues estoy satisfecho al setenta y cinco por ciento, pero no se puede lograr todo completo. Gracias, Reino González, gracias al que pagó mis picadas y mis empanadas, eh, Ketu Morales, este, gracias a Incógnito, el que me pagó el, el pasaje a, a la albercada, gracias a. Permíteme tantito, permíteme tantito, digo, ¿por qué tienes que sacar la flema en el momento que están los agradecimientos de Cuchumemo? ¿Por qué tienes que sacar la flema? No estaba dando. Por eso, pero es que no puede ser posible, hombre. De la emoción, Víctor, de ver tanta, tanto cariño. Todos los que está mencionando Cuchumemo son padrinos que él tiene. Sí. Y todavía argumenta que, que, que lo persigue la mala suerte. Imagínense nada más, todos los padrinos. No hay un personaje de radio. Que tenga tantos padrinos. Que tenga tantos padrinos. No existe. No. Cuchumemo ha sido el que ha roto récord, mis amigos. De padrinos. De padrinaje. Exactamente. Ah. Pues gracias, este Cuchumemo, estamos en contacto y el domingo estaremos saliendo. Tienes que, eh, no sé cuándo vamos a hacer el ensayo de la comparsa. Pues hoy, o que es martes, yo creo que el jueves, Víctor. Eh. Jueves, ¿no? Hoy, hoy podemos hacer, este. Porque mañana, no, porque mañana vamos a la tele, el jueves en la tarde. Hay que ir a la tele a fuerza, digo, hay que ir. Pues sí, porque ayer no fuimos. Sí. Oye, vamos por diez minutos al aire. Pero son diez minutos de triunfo, Víctor, nos van a dar a conocer. Sí, pero ya le dijimos a Eva Moreno, la productora, que nos dé por lo menos media hora. Que nos deben, nos vamos a dar a conocer, Víctor. Ah, bueno, si es así, sí. Sí. Así que, mis amigos, eh, Cuchumemo, está tan pedido, ahorita vamos a decir cuándo vamos a ensayar, porque la verdad que jueves, jueves, jueves. Jueves, el jueves, hoy, ¿qué día es? Martes. Martes, sí. El, el jueves en, no, 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 ahorita te les digo, yo no le hago caso a Rucho, porque. Jueves, para que hoy. Resulta que, a ver, aquí tengo a Marigel que la mandamos a traer, porque Marigel debe de saber que lleva la torta española. Ah, ya, ya. Porque me acaban de hablar de Estados Unidos, eh, ministerio americano que dice que Rucho no sabe, la torta española lleva tocino, para que sea una torta española original, lleva tocino, que el tocino es el que le da el sabor a la torta española. Le estamos preguntando a Marigel, que ella es la del arte culinario, para que nos diga, si es verdad lo del tocino, ¿qué más lleva la torta española, Marigel? ¿Qué lleva? Yo soy mexicana, no española. Ah. Ah. Ah, bueno. Vamos a comunicarnos con Alberto Aguilar, Alberto Aguilar Chauvar, que nos diga, porque él, él es de mundo, él ha comido torta española. El astronauta del amor. El astronauta del amor. Alberto Aguilar, buenos días, buenas tardes. Buenos días allá, buenas tardes allá, buenos días acá, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, hablándole por este sistema que tienes especial en la cabina de la silla 94.1. Es el teléfono negro, especial para artistas, emprendedores, empresarios, y padrinos. Esta línea entra directa, directa entra al aire. Y representantes. Hay representantes, sí, cómo no. Sí, representantes, eso es lo que, eso es lo que me gusta, me gusta, siempre se, si sea el teléfono negro o el rojo, como el de Batman. Así es, exactamente, de ahí lo sacamos. Oye, cuéntame, Alberto Aguilar, me está, me está diciendo, Rucho, que el dólar está más de veinte pesos en estos momentos, ¿esto es verdad o es una noticia como siempre? Este. Me voy, me voy a, me voy a oír mal, pero gracias a Dios, sí, para los que debemos en México, porque está en México está a casi veintiún dólares hoy, y este. Casi a veintiún dólares, Rucho. Oye, vamos. Veinte ochenta y tantos, y mañana va a estar un poquito más arriba, pero deben de prepararse, porque la, la, la situación económica de Estados Unidos que está pasando ahorita, que estamos pasando ahorita, puede repercutir en México y llegar el dólar a valer veinticuatro, veinticinco dólares, según lo que nos tienen dicho acá, pero no es una alerta ni nada, es una, es un comentario que nos llega acá nosotros. Hay que prepararse. Tenemos inflación en los Estados Unidos, para aquellos que no creen, sí, tenemos inflación en los Estados Unidos, por tanto dinero que se repartió y tantas ayudas que se dieron, y pues ahora tenemos inflación, ya saben que no hay mal que por bien no venga, ni bien que por mal no venga, así es. Así es, muy bien, bueno, entonces, mis amigos, va a estar, hoy está casi a veintiún pesos el dólar, ve, este, veinte ochenta y tantos. Bueno, ¿Y qué pasa? Mañana va, parece que a subir un poquito más, pero tenga usted mucho cuidado, porque la inflación en México puede llegar en cualquier momento. Bueno, ¿Qué necesitamos? Opre su cono de huevo con anticipación. ¿Qué necesitamos ya? Necesitamos ir a recolectar dólares, así que. Ya, ya, ya. Por favor. Esa es mi pregunta de los sesenta y cuatro mil. Ustedes tienen fecha con nosotros, con promo show acá en Estados Unidos, en septiembre, ¿Cuándo vienen? Pues en septiembre. Pues, pues sí, ¿No? En septiembre, en septiembre. Yo creo. Yo creo que septiembre. Para los amigos que nos escuchan en la fiera en los Estados Unidos, acá en los Estados Unidos, que son muchos, van a estar en el área de Rubo, de Lubo, Nuevo, de Lubo, Texas, y de Dalar, Nuevo México, en el estado de Texas, y en Nuevo México para septiembre, y en Houston, para los que te los vayan a ver cerca, y para allá para el área de las narcos, de la Sur Carolina, mandamos saludos especiales para don Carlos Zamudio, paisano, veracruzano, que que es el promotor allá, y vamos a andar por allá de gira también para aquellos que que apoyan el movimiento de los locos de la risa en Estados Unidos. Oye, pues muchas gracias. Gracias. Vamos a esperar, ojalá que no baje el dólar de aquí a septiembre. No, 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 primero. Bueno, no, tampoco, tampoco. Ya le dio hasta ahí. Oye, Alberto, oye, Alberto, no habría manera, no habría manera de, de, ya esta gira, ya está confirmada, ya, ya esta gira, ¿cuántas fechas van a ser? Este, aproximadamente, no exacta, aproximadamente. Bueno, aproximadamente va a ser dos, una semana, dos, dos fines de semana, este, lo estamos programando, septiembre y octubre también vuelven a regresar, o se quedan acá y vuelven a regresar, al fin que queda, oye, también están pagando muy bien, a veintidós, la hora de, eh, haciendo hamburguesas, entonces, este. ¡Uy! A Rocho le encantan las hamburguesas. Bueno, pero a ver, no, 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 no vamos a cambiar. Sí, van a estar acá dos, una semana completa casi. Ah, pero de presentaciones, ¿cuántas están? Aproximadamente, no, no, exacto. Ocho. Ocho fechas. Cuatro, cuatro por semana, cinco. Cuatro por semana. Vamos a ponerle cuatro por semana, estaremos hablando de ocho fechas. Oye. Que estamos confirmando, Víctor, porque muchas veces nos preguntan sus amigos de Kentucky, que cuándo van, pero es una fecha, y luego para moverse de de Houston, tú lo sabes, a Kentucky, pues vamos durmiéndonos en el camino. Entonces, le digo, vamos, estamos arreglando las fechas para que un fin de semana estemos en Kentucky, otro fin de semana estemos en la Florida, otro fin de semana en Texas. Oye, no habría manera de que le mandaras a Ruchi un adelanto, porque fíjate que está muy preocupado porque el cono de huevo, ¿cuánto cuesta? Ochenta. Ocho, ochenta, ochenta. Ochenta pesos, entonces, le preocupa. Está barato, está barato. Hace una semana estuve en Nogales, Sonora, México, donde tenemos una oficina, y el cono de huevo estaba 120 pesos de hogares sonoras, México 120 porque yo lo compré y pues no me lo contaron, yo lo compré y a mí se me hace muy barato ir a la frontera dice que se le hace muy barato que no te va a enviar nada cuando ya se le haga caro a él te mandaría un préstamo perfecto Alberto pues yo voy a estar por allá en agosto y vamos a dar las fechas exactas y los lugares exactos para que nos apoyen también con su presencia allá para que le hagan aplaudido el show de Víctor Sánchez el de Rucho y el de un servidor que vamos a andar de gira en los Estados Unidos muchas gracias Alberto y en septiembre volveremos a disfrutar de esos buffets ¿sabes dónde quiero que me lleves Alberto? al masaje, al masaje ese masaje ¿cómo se llama el masaje? destructurante ¿cómo destructurante? destructurante es este, relajante no, tenía como destructurante algo así decía algo así es como te descontractura descontracturante descontracturante algo así, algo así es con las chinas también pero son buenos masajes recomendados fíjate que buena que buena masaquista la china y eso que ve poco ahora si tuviera el ojo más abierto diera un masaje terrible cuando le camina la espalda a Rucho si, así es te mando un saludote ya, ya mucha información gracias estamos en contacto un abrazo nos vemos en agosto ya andre pues viene para acá Alberto Aguilar en agosto y nosotros vamos en septiembre ay chinita chinita tócame la espalda chinita la morenita chinita chinita no me duele mas vitor la negrita de las hamburguesas te acuerdas esa fue un poquito mas cara pero muy sabrosa muy sabrosa las hamburguesas una negrita que atendia unas hamburguesas en un local de esos americanos y me la presentaron y la negrita se llama truckfot truckfot no seas corriente se llama truckfot me dijo la negrita que me quedara yo en su casa si pero para trapear y para barrer nada mas que le estaba pagando 8 dólares la hora oh mexicano pero bueno vamos al corte comercial regresamos con mis amigos y el cono de huevos noticia errónea también de rucho no está en 70 está en 80 como dice subió los pesos de la mañana lo encuentras por ahí entre 80 82 pesos 70 de hace meses atrás meses yo le he comprado en ese precio por eso no me sorprendió cuando rucho dijo está en 70 75 creo que meses tengo atrás poco salgo a comprar por lo regular va miseria así que mejor no hay que hacer nada que lleve huevo no pues no no pero ahorita no se puede oye pero no pero así pasa mira cuando no había limones todos querían agua de limón ahorita ya se me antojó la torta española y no hay papa ya vi que la torta española no lleva este champiñón no lleva tocino no no misterio americano perdóname con todo y tus 20.80 que cuesta tu dólar te has equivocado la torta española no lleva tocino no 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 lleva tocino que lleva marigel por favor lleva huevo huevo cebolla cebolla papa en cubitos papa en cubitos sal pimienta y aceite vegetal aceite vegetal si o bueno si aceite de oliva del que quieras muy bien mira ya misterio americano nos mandó la fotografía con la que estuvo echando novio payaso rucho aquí está el recuerdo aquí está el recuerdo mis queridos amigos lo voy a subir a a las redes sociales para que usted conozca con quien este anduvo echando novio en estadounidenses el payaso rucho mira tu sudadera vieja descolorida o sea la miseria vaya se nota rucho mira la sudadera horrible toda deslavada es no es que es rústica mira mira el pantalón todo mugroso el pantalón o sea porque andas así en estadounidenses no entiendo yo porque así le gusta andar a los de allá cabachos no puede ser la negrita en cuanto me vio dijo el ser mío es el flaco es el flaco hasta le dio este más este papas le dijo come pobre chito flaco come necesita un taco taco el show cómico número uno de la radio en veracruz escuchas el vacilón de la fiera continuamos amigos son las doce del día con diecinueve minutos doce del día con diecinueve minutos y me está diciendo el que nos envió para el vestuario de Cuchumemo me dice Víctor efectivamente el dólar está a veinte ochenta chécate la foto del ticket que te envié ahí dice pero fíjate cómo está la situación aquí lo están lo están pagando a veinte veintiocho sí veinte veintiocho y a ellos les llega tipo de cambio veinte veintiocho pero a ellos les llega bueno tienen que ganar ellos algo por esa transferencia claro claro pero a ellos les llega veinte ochenta veinte ochenta veinte cuarenta y ocho en algunas partes de la frontera aquí lo están pagando a veinte veintiocho veinte veintiocho bueno pues ahí está la la situación así que mis queridos amigos pues bueno ya por lo menos ya salió para el cono de huevo bendito sea Dios gracias 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 torta española mañana mañana es un gran día mañana celebrará un año más y un año menos nuestra segunda madre nuestra segunda madre ah sí de cierto doña félix mañana estará de manteles largos un cariño y un corazón para la señora un cariño y un corazón que siente y que ama no mi respeto sin tener ninguna obligación la señora nos misma nos cuida a macumba a mí al loquito de la vuelta somos tres loquitos que estamos ajá yo que me quedo afuera no espérate tú no eres loquito tú no eres loquito tú eres soy más loco que ustedes por eso los entiendo yo estoy más loco que ustedes por eso los entiendo señor somos cuatro loquitos ah no cinco con madame Becky cinco loquitos aguanta la señora ¿quién? madame Becky no la conozco no sé quién sea perdón cuando salga del buró de crédito la conoceré perfecto bueno son las doce de día con veintiún minutos doce con veintiuno mis amigos y nos vamos rápidamente tenemos llamadas tenemos comentarios sí así que ha pasado vamos con las llamadas telefónicas Irán Barrientos nunca se conectó Irán Barrientos ya quiere cobrar Irán Barrientos hijo por favor es lo primero vaya hijo gánate las cosas la vida la vida no es fácil queremos saber cómo está cómo estuvo el movimiento este del festival gay o cómo se llama sí el movimiento del desfile el desfile el desfile gay LTV LTV J.I.H.I. X.Y.Z. de ahí de todo qué bárbaro sí y ahora ya son una gran diversidad una gran diversidad antes nada más era cuatro letras y vámonos vámonos ya ahí agarraba todo el relajo sí si ahorita ya no sabes que si tiene pilín se llama de otra que si no tiene pilín se llama de otra si tiene nada más una chichi si se puso las dos se llama tal que si tiene bigote pilín y una bubi tal que si nada más tiene el izquierdo pero el derecho se lo operó y nada más es un rollo ay no ay no ay no que coja de la vida yo nada más tengo bigote no no mis amigos luego vi un a subir un video Irán Barrientos repórtate ya está todo listo aquí está el teléfono el teléfono vamos a ver si está bueno buenas tardes si si hola que tal transmitiendo en vivo de todo color como no con todo gusto en vivo de todo color desde la capital más bella y de todo el mundo y de Veracruz también como no desde Jalapa Veracruz en vivo de todo color para todo el México y para la Hispana y todo el mundo adelante como no con todo gusto otro loco otro loco ahí está oye es que no puede ser posible Rucho no que bárbaro este chavo mis respetos para él quien habla señor este desde Jalapa Veracruz como no este el manager de el Víctor Sánchez del Jarocho Show y Ruchito de Luz ah el manager él es este Eric Eric como estás Eric es correcto aquí andamos este estamos escuchando hace rato Víctor y nada nada más para hacerse orar y para que no le digan a Rucho que es un mentiroso y ni nada y Rucho tiene toda la boca llena de razón ¿de qué hablas? de los extraterrestres de los extraterrestres de los ovnis y de hecho si este no se dejan ver así ahorita en la mañana como que digas este ay voy a ver así un un Uber y va a venir por mí no no pero ya me di cuenta que esta gente o estos señores o como se les llame extraterrestres o o este así de esos este andan en la madrugada y yo los he visto con estos ojos que se van a comer los gusanos yo los he visto a mí nadie me niega a mí nadie me engaña este son unas lucecitas que pareciera que fueran aviones pero no son aviones ¿estás de acuerdo que un avión un avión Víctor cuando cuando va así en la noche va parpadeando este o lucecitas de colores o verde o roja o algo así no me vas a dejar mentir o no la neta la neta de verdad de verdad este y mira y y esas luces que te digo que se ven este son unas luces nada más blancas que no parpadean haz de cuenta como si estuvieras viendo una estrella un puntito del color de una estrella y este y ahí va a una velocidad más rápida que la de un avión luego luego se le alcanza a ver este ¿de qué habla Rucho? de los extraterrestres ¿de qué habla ese muchacho? es que había una noticia que llegaban hoy en el monte en Jerusalén a ver a ver espérame quiero entenderte hubo una noticia en el Facebook que llegaban hoy hoy bueno el hoy no ha acabado todavía por eso tú no digas que entonces espérame yo pensé que era ayer antier la semana pasada hoy o sea hoy marcaron la fecha el día de hoy varias religiones en diferentes plataformas de Estados Unidos estoy bien en diferentes plataformas de redes sociales que hoy iba a haber un avistamiento de alto rango en la tierra todavía no termina el día el día termina en Jerusalén bueno vamos a estar al pendiente entonces ya toda la noticia cambió es que por eso por dejarte solo haces un relajo aquí o sea no es que no hayan llegado el día todavía no termina la noticia tenía que haber sido señores hay que esperar porque hoy prometieron los extraterrestres en llegar a Jerusalén donde están las noticias y los comentarios en las redes sociales hay que estar al pendiente no no que hice no tienes que decir eso y no decir que no llegaron tan mal en eso no es que ya estoy decepcionado por eso deja hablar aquí a Gustavo adelante Gustavo yo no vi que iban para Jerusalén pero lo que si vi que iban rumbo a Veracruz hacia esa dirección y se veía bonito lo que pasa que yo me paré como a las 5 de la mañana ya no podía ir a dormir y ya estaba mirando hacia el cielo y claramente ahí se ven esas lucecitas que a mi nadie me engaña pero que no son aviones no son aviones Víctor algo algo están tramando este esta estos inhumanos seres 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 de luz entonces Rucho tiene la verdad Rucho tiene la verdad en su boca en verdad en verdad no lo tomen a loco ni que dice mentiras no 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 específicamente pero para que esto fuera más creíble y más así más creyente tendrían que tener una una evidencia haber podido captar pero con mi teléfono viejo que caramba no me sirve no intentaste tomar una foto no pues es que a esa hora no o sea no se va a apreciar más que un un punto blanco nada más porque te confundes con las estrellas te confundes este tú te confundes así con las estrellas o sea tú ves y dices no es una estrella que se está moviendo a ver te voy a hacer tres preguntas para yo poder creer que vices una nave extraterrestre en la mañana madrugada de hoy no a las 5 de la mañana aproximadamente si y eran varias no solo era una eran varias eran varias muy bien se te ponen los ojos rojos como el mimo comes cuatro hamburguesas después de que se te ponen los ojos rojos este bueno eso de los ojos rojos a veces pero es porque me trasnocho este si y eso de de que me como cuatro hamburguesas también si me las como pero es cuando no he comido como en un día o dos días nada más pero no es por otra cosa Víctor o sea uno puede estar en cualquier estado etílico catatónico o este ahora catatónico o como se diga pero pero neta o sea uno puede ser este toda la anomalía que pueda ser uno puede ser un borracho puede ser uno lo que lo que quieras pero pero es que sabes que es lo que tiene la gente que no cree porque la gente no mira hacia arriba hacia el cielo en las madrugadas en las mañanas o no se levantan tan temprano ya se levantan ya cuando ya todas las estrellas se metieron y todo y y en la madrugada pasan fenómenos pasan fenómenos y no es porque yo esté así bajo los influjos o efectos de algún estupefaciente aunque aunque yo esté en mis cinco sentidos este como quiera los veo no siempre se ven porque no siempre pero es un hecho verídico cuando vuelvas a ver cuando vuelvas a ver algo extraño en el cielo quiero que por favor grabes un video quiero que grabes un video y nos mandes ese video para corroborar lo que tú estás diciendo porque yo no te voy a contradecir pero a través de los psiquiatras me han comentado que la gente cuando tiene muchas deudas se refugia en naves extraterrestres que ya vienen al mundo que yo te pregunto ¿tienes deudas? ¿tienes problemas económicos? Sí, pero ¿crees que los extraterrestres van a venir a solucionarlo todo? No, no, tampoco pero mis deudas no no pasan de ocho mil pesos nada más tus deudas ascienden a ocho mil pesos Sí, eso es todo Bueno Pero no por ocho mil pesos voy a estar viendo extraterrestres Ay, hijo yo hasta por mil quinientos veo elefantes rosas Voy al corte Ay, por favor esos muchachos No, no Vamos a platicar mis amigos ¿a cuánto ascienden tus deudas el día de mañana? Recuérdame por favor recuérdame mañana el tema es ¿a cuánto asciendes tus deudas? O sea tú estás mortificado mortificada por cuánto o sea cuánto cuesta tu mortificación cuánto cuesta tu estrés algo puede pasar mañana mañana algo puede suceder a lo mejor se abre algún portal para conseguir trabajo para que se concreta ¿qué pasó? No se abren portales para que caiga dinero no, no No, no con trabajo señor con trabajo Ay, no con trabajo ¿eh? Es que el trabajo luego cansa, ¿verdad? sí, ese problema el show cómico número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de La Fiera No tenemos amigos son las doce del día con treinta y tres minutos doce del día con treinta y tres minutos quiero mandar un saludo muy especial a Chava Bustillo que se encuentra mal Chava Bustillo parece que le dio el virus este la viruela anda mal Chava Bustillo dice fíjate que me puso me puse malo de la garganta y casi no puedo hablar pero ya estoy tomando medicamento muy bien saludos dice escuché Alberto Aguilar que también vienen para la Florida vamos a ir a la Florida dice Alberto Aguilar pues no sé a dónde nos lleve él es el que nos nos lleva nos lleva de aquí para allá de allá para acá y acá lo tenemos mis amigos de Chivirigún ok y también para Mistero Americano que nos está mandando recuerdos de de la última vez que fuimos a Houston sí hombre que Mistero Americano lástima que hace tanto frío hasta allá sí hombre pero bueno si no me iba noticia mis amigos quiero mandar un saludo para que me contó un chiste visual el día sábado dice saludo para el chiste que el viernes el lugar donde fue a ponerse hasta las chanclas un viste en un chiste visual sin hablar sin hablar una sola palabra ahí le dejé ahí le dejé mi tarjeta Víctor es un color naranja con negro sí cómo no ya la tengo guardada mi amigo claro que sí muchas gracias por el chiste muchas gracias y bueno ¿qué pasó? información que va a aclarar el asunto estuvo mal estuvo mal enfocado lo que dijo Rucho y lo le ofrezco otra disculpa no es que no hayan llegado los extraterrestres que quedaron mal que no se hizo la promesa cumplida sino que hay ocho horas de diferencia vamos a leer por ejemplo la información ¿qué tenemos de información? pues dice que decía aquí pero ahí la tienes busca no esa no es tú dijiste que ocho horas con Israel porque lo leí lo leí lo leíste ahí donde está no quién sabe ya se perdió pero bueno que bárbaro decía ahí que que hay una diferencia de horario que hay que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta las diferencias de horario es ocho horas ocho horas pero más o menos menos entonces allá ahorita serían a las doce de la noche más doce de la noche serían cuatro horas menos aquí entonces es más ellos irían ocho horas adelante adelante es más otra disculpa le ofrezco faltarían cuatro horas ¿eh? a las doce del día faltarían cuatro horas para que fueran ay no sé pero tienen que llegar a ver a ver relájate tranquilo es que me desespero Jerusalén está ocho horas adelante de México ok ocho horas adelante ¿qué quiere decir? que cuando sean las cuatro de la tarde en México serán las doce de la noche en Israel ok ¿qué quiere decir? que estaremos esperando a las cuatro de la tarde después de las cuatro de la tarde a ver qué reportarán las plataformas de redes sociales yo le soy honesto ¿eh? ¿no crees? yo prefiero que no vengan ahorita yo también yo no no seas mentiroso ¿sabes por qué? acabas de decir hace dos bloques atrás que hay como quisiera que vinieras y que no sé qué y que te estabas esperando y que no ya recapacité ¿sabes por qué? otra disculpa más de Ruch ¿sabes por qué? ¿por qué? porque si llegan a venir hoy el día primero no me va a llegar mi pensión se va a desquiciar todo Lucho ya no vamos a necesitar dinero ya no ya no vamos a necesitar dinero Lucho no no que vengan el día dos ¿eh? que primero caiga la pensión y ya después que vengan porque si caen antes el banco va a cerrar como siempre ay estamos cerrados por extraterrestres no señores yo soy de la idea que por el momento que no que no se aparezcan va a ser un cambio no puedo hablar de más porque me desintegro del planeta del que yo vengo tengo prohibido hablar de lo que va a suceder no es cosa mala pero va a desvirtuar toda la cuestión humana no me digas eso toda los que no trabajan van a trabajar ay no no te metas con eso los que no trabajan van a trabajar ay eso si está mal y los que han trabajado mucho seguirán trabajando pero ¿qué pasó? yo pensé que iban a dejar de trabajar no pero van a trabajar de diferente manera ah ya vamos a servir como tipo mineros para escarbar para buscar para encontrar ¿sí? porque aunque ellos traen aunque ellos traen tecnología para siempre se necesita humanos es para los rayos y lo más importante cuando los extraterrestres lleguen aquí va a ser una de cruzadera de humanos porque vienen a poblar no me digas ahorita hay pocos ahorita entre nosotros somos pocos los 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 que tienen este poderes no 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 los que tienen eh contacto microsomas microsomas ¿cómo se llaman esos cromosomas? exactamente extraterrestres ya pero cuando vengan los extraterrestres van a agarrar parejo hombres y mujeres ¿eh? ¡Para! les digo para que parejo Ari abusado Ari no hombre cállate Ari está orgulloso ya viste lo que dice en las redes sociales no ¿qué dice Ari? señores y señores Ari Moctezuma es estuvo con nosotros como reina gay me parece ¿verdad? sí fue reina gay fue reina gay que le voló un traje a a otro rey gay a otro rey gay no sé si hiciera el otro ah no perdón este licenciado pero Ari Moctezuma Ari Moctezuma es conocido aquí del programa y y estas son sus eh lo que escribió después de haber salido en el festival en el desfile gay ¿qué dice ahí Rucho? dice la verdad que me veo tan feliz porque ayer fui muy feliz caminé sin miedo caminé con todas las fuerzas del mundo con todo el amor que tengo para dar al mundo caminé con todo el esfuerzo que hago para que mis trabajos queden super bien no me lo lees ni bien te pongo a cantar cantas mal te pongo a leer lees mal te pongo a dar nota en las das mal no veo lejos yo digo por qué por qué no veo hasta allá por eso acércate no puedo jalar el micrófono hasta allá tienes un micrófono que lo puedes jalar hasta Cardel señor hasta Cardel si quieres no leo de lejos fui al corte comercial regresamos quiero felicitar a Ari Moctezuma porque está feliz haber participado en el desfile gay lo único que no estoy de acuerdo es que haya salido con una que bonitas zapatillas que bonitas zapatillas sacó Ari Moctezuma Moctezuma este chico buena onda mira que bonitas zapatillas su vestuario discreto negro transparente con barba con barba eso voy eso es lo único Ari Moctezuma cómo vas a salir así con zapatillas y tu vestuario barbudo no entiendo ay Víctor está de moda no no oye está de moda que los gays traen barba de candado no sabías pero no vestidos de mujer yo vi arriba de los carros alegóricos este en este desfile a varios que llevaban su atuendo de mujer un vestido muy bonito unas zapatillas una peluca sus ojos bien delineados sus pestañas postizas muy bien hechas sus manos con uñas de acrílico de figuras muy bonitas bueno Víctor pero barbudos cómo va a ser posible es lo que tú no sabes ahorita está de moda en las redes sociales que los gays están barbudos por eso cada vez que yo veo en el camión un barbudo me hago un lao porque digo ese está medio raro por eso me estás dando a entender que ya no sabes tú los barbudos que aquí este el que corre para allá y corre para acá como se llama Bernie Bernie tiene alguna inclinación si pues no ves que o sea si yo me dejo la barba y el bigote puede ser que en el año que viene en el desfile del año que viene y yo participo si 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 ahorita la barba es sello de de LBG y H y J no me digas si 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 no ves mira había unos que llegaron del norte se estaban besando en el aeropuerto con barba ah si el otro día que me dejaste en la parada del camión que me hacía señas yo no me había dado cuenta cuando de repente volteo dos chamacos besándose en la boca hombres por eso y tu que tiene que ver o que ay pues a mi ni me hacían caso bárbaras el show cómico número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de la fiera la fiera noventa y cuatro punto uno FM y Menglás te regalan los fierabasos si no te echan el lonche lleva tu bebida favorita localiza la fiera móvil trae tu huella participa y gana con la fiera noventa y cuatro punto uno FM permiso de GRTC cero seis veinticuatro dos mil veintiuno son las doce del día con cuarenta y ocho minutos doce con cuarenta y ocho y nos vamos rápidamente con información tenemos comentarios tenemos mucho de que platicar el día de hoy bueno buenas tardes bueno el botón no está todo está aprimido todo está bien todo está bien vamos con la otra llamada bueno buenas tardes quien habla que me hagan mucho gusto un orden por la mañana transmitiendo en vivo de todo color desde Jalapa Veracruz otra vez que que pasó este Eric este nada pues es que este tenía yo ganas de que a ver si hay manera de poder jugar a la palabra hoy es martes de bohemia martes de juguemos a la palabra vamos a jugar a la palabra si recuerde que usted nos dice una palabra nosotros tenemos que recordar cualquier canción escuche cualquier canción que lleve la palabra que usted nos ha mencionado así que vamos a jugar a la palabra con Eric desde Jalapa Veracruz con que palabra vas a jugar la palabra es Lili 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 es una de Luis Miguel hombre pero como va la canción esta Lili 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 que tienes que tienes de bailar me gusta tu melena gracias hola no estamos ¿a poco esa es? no 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 pero la canción la canta Luis Miguel pero no me acuerdo como va esas canciones no 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 de no a ver ¿cuál es? Eric no 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 recordamos déjame ir las llamadas de junto bueno buenas tardes hola no no tenemos a nadie despejamos la línea telefónica no este Eric ¿cómo va la canción? tienes ojos de haber llorado quien supiera por qué Lili no me apagues la luz no te dé vergüenza no te escondas de mí Lili si me miras estoy seguro que algo tengo que ver Lili ¿de quién es? ¿quién la canta? de Luis Miguel claro que sí ¿cómo no? con todo gusto claro que sí nunca le he oído sí 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 es en canciones que no 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 pegaron mucho que canciones que no eran muy comerciales ¿cómo no? es un exitazo Víctor es un exitazo de los ochentas a ver canta esa manera de tiene los ojos rasgados y la piel tostada este saliendo revueltas sobre la arena del mar Isabel sueño de mi sueño quiéreme Isabel como yo te quiero quiéreme Isabel quiéreme Isabel quiéreme ah era Isabel pero le decían Lili no 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 es otra canción es otra canción oye no te vimos aquí en el desfile gay del sábado este no el domingo el domingo no pues solo lo vi ahí por redes sociales ya que pues no me invitaron Víctor y pues a donde no me invitan no debo leer yo también como que no no me enteré mucho del del evento pero para el próximo año estaremos al pendiente claro que sí ahí estaremos con pico y pala como no perfecto bueno pues te mando un saludo no al contrario al contrario un saludo a todos ustedes aprovechando un saludito aquí a todo el gremio de los cafres taxistas aquí que andamos aquí corretiendo la chuleta y un saludazo a todo el mundo que para para allá para misterio americano para Chava Bustillos para para todos ellos sí 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 para 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 todos todos Estados Unidos América y Sudamérica y Tokio Japón y también para los extraterrestres y nos ando escuchando como no también con todo gusto te mando un saludote Erick al contrario estamos a la orden ahí estamos Víctor ándale pues ahí está Erick mis amigos me voy a la corte comercial regresamos con más y recuerda mañana estaremos platicando acerca de a cuánto ascienden tus deudas o sea tu mortificación tu estrés mañana te voy a dar la fórmula de cómo salir de esa mortificación ay sí tío ojalá qué pasó voy a venir temprano para que me den la fórmula pero si es muy fácil además tienes que seguir unos pasos mis queridos amigos y con eso vas a tener mañana les vamos a indicar señores señores mañana salimos todos de tanto problema vamos al corte regresamos regresamos el show cómico número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de la fiera continuamos amigos son las doce del día con cincuenta y siete minutos doce con cincuenta y siete doce con cincuenta y siete bueno saludo para José Alberto Herrera Cejas José Alberto Herrera Cejas le mando un saludote para un compañero de la secundaria que le mando un saludote José Alberto Herrera Cejas saludote y al ingeniero Alberto de Villa junto al mar también para para Luis Delfín también y para el otro ingeniero ¿cómo se llama el otro ingeniero? no me acuerdo ¿por qué no te acuerdas? no sé ¿por qué crees que no te acuerdas? ¿por qué no me acuerdas? ¿por qué es el calladito? no sale no aparece no llega no no está o sea no no un poquito de lechita en un poquito de lechita no 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 me acuerdo ¿cómo se llama? yo me acuerdo de Luis Delfín mujeriego pero se ha platicado sus historias Luis Delfín mujeriego a todo lo que da licenciado Alberto bohemio bohemio licenciado Alberto de Villa junto al mar José Alberto José Alberto Herrera Cejas este vaya trabajador ¿no? pero el otro ingeniero que no 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 sale está encerrado muy tímido Fernando Sosa mira Fernando Sosa Fernando Sosa ingeniero Fernando pónganse las pilas ingeniero Fernando porque usted ni para allá ni para acá ¿a dónde lo ponemos? ¿como mujeriego? no ¿como bohemio? tampoco ¿cómo lo ponemos? ¿a dónde lo ponemos? Fernando Sosa ¿dónde te ponemos? no en la vida o eres bueno o eres malo no 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 quiere eres ángel o eres demonio a los tibios nadie los quiere eres mimo se te ponen los ojos rojos ¿qué eres? ¿qué eres en la vida? ¿no? pero bueno vámonos rápidamente yo tengo algo algo que comentarle que tiene que ser ¿qué era? ¿algo rápido? ¿algo? ah sí a ver mañana ahí vamos a comentar acerca de el secreto para eh quitarse todas las deudas las deudas pero ya por acá dicen que el secreto para quitarte todas las deudas mañana vamos a platicar acerca de tus deudas a cuando a cuánto ascienden a cuánto ascienden tus gastos o sea tu mortificación ¿qué precio tiene? tu estrés ¿qué precio tiene? tu insomnio ¿qué precio tiene? ¿por qué? porque según la deuda es lo que te causa el insomnio la preocupación el estrés el cólomo el todo ¿no? pero me están comentando por acá que la fórmula para dejar de tener deudas es la siguiente pongo usted mucha atención si quiere dejar de tener deudas esa es la fórmula ay Víctor la fórmula para salir de tantos problemas es decir se me perdió la cartera ay no tengo mala suerte se me perdió el patrón ay tengo mala suerte esa es la fórmula para salir de todos sus problemas ya no la sabemos ya no sabemos la historia esa es la fórmula para salir de todos sus problemas adelante papi bueno ahí está parece que sí un amigo un amigo gracias por habernos acompañado estamos a dos minutos de despedir el programa pero vamos a aprovechar para despedirnos de los patrocinadores mañana el jueves tenemos ensayo con la comparsa el jueves en la noche jueves en la noche mis amigos jueves en la noche ya los que quieran integrarse a la comparsa ya lo saben el jueves vengan y ya nos integramos todos porque el domingo nos vamos a Ciudad Cardel al carnaval de Cardel gracias Rucho gracias a Dios nos escuchamos mañana jueves ensayo de la comparsa hoy porque ya no tarde en llegar Ceci Rodríguez a estar fuera de mi cabina muelles y mofles Olmeca Zona Norte presentó